Oye, y yo quiero que todos los hombres me digan, toma, toma. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona. Explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertar en otra cama que no sea la mía. Me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería. ¿Qué carajo le pasa a este cabro? ¿Qué carajo le pasa a este cabrón? 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 Hoy yo me escapo. Y me invento un pan como el Chapo. Y ella quiere amarrarse de un casco de Carolina a un bélico nato o. . El momento es buena nota, no me responsabiliza cuando me explota. Voy de si me tocho un bebé con una gota y si fuera viña del mar ya tengo pa' la gaviota. Una triste, hay otras bendiciones que llegan. Hoy quiero una perra que la mueva como megan. Aquí misionamos y la gata no se riega. Se monean pero no me matan como megan. Si estoy matiendo, mirando los bleachers, ni es de metiche. Quiere que me encapriche, por comer las chiches, chiche. Hace tiempo le apagé el switcher. Lo que sea, bicho, es que prefiero a bicho que va a rinche, chiche. Puesto pa' cojar, nano cacadona, explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertar en otra cama que no sea la mía. Me importa un bicho, mi bitch, si es tremenda porquería. ¿Qué carajo le pasa a este cabrón? No sé, bicho, mi bitch, mi split, mi chico. No sé. Ay, estoy bien loca con la notén. Ay. Ay, estoy bien loca con la notén. Ay, vamos pa' la cama dime que hay Ay, 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 ay Vamos pa' la cama dime que hay Vamos pa' la cama dime que hay Ay, 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 ay Estoy bien bella